Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal. El día de hoy tenemos por aquí noticias rápidas y el Medal Exchange. Meto todas estas noticias que hay porque para no hacer un vídeo aparte. Pero bueno, el Medal Exchange ya empezó ayer, así que ya lo tendréis disponible obviamente. Y como siempre, antes que nada, muchas gracias a Adri por las traducciones. Ya sabéis que si hay un buen contenido podéis dejar un me gusta, suscribiros, seguirme en Twitch y pasar por el canal de Discord para consultar todo esto y más y hablar con gente que sabe más de los PTC también por ahí, ¿vale? Si queréis cualquier pregunta o algo que sea, también tenéis ahí, también podéis preguntar por ahí. Empezamos, la tienda se actualizará en mayo, la tienda de Raycliff, ¿vale? Añadiendo nuevos sitens y resetando a los anteriores con lo siguiente, vamos a tener un ticket de Legendepool limitado, todo esto por el aniversario, 70.000 puntos, un límite de 1 como siempre, como siempre fue, y un honor de 50.000 de Legendepool normal, también un límite de 1. Lo de siempre, si queréis gastarlo probablemente sean dupes, pero bueno, la gente veterana tendrá un montón de monedas de la tienda de Raycliff, así que, bueno, por vender dupes y cosas así, yo al menos los compraré. Esto es increíble, porque hay una oferta especial en la tienda de gemas y es un trade buenísimo. Desde el 1 de mayo hasta el 26 de mayo habrá disponible un ítem para ser intercambiado por tres gemas cada día. O sea, ayer no sé qué metieron, pero hoy, por tres gemas, tenéis un Almighty Manual. O sea, 10 Almighty Manual, perdón. Los libritos que suben el especial de los personajes por la increíble cantidad de solo tres gemas. O sea, yo de verdad, la tienda de gemas no sé a qué encojones se le ocurrió, no sé a qué encojones le pareció buena idea esta puta mierda, es que no tiene ni lógica. O sea, tiene ni lógica, me parece increíble. Que sea todo tan caro. Tres gemas por eso, anda a cagar. No lo compréis, obviamente. No sale rentable la tienda de gemas, a no ser que algún día la actualicen o algo así. Desde el día que salió nunca se usó, porque el día que salió había supuestamente, se había dicho supuestamente, no sé si era la filtración o algo así, que después al final no, era que se podía poder comprar tablillas de Last Tap, muy limitadas, rollo una o algo así, ¿sabes? Pero al final parece que os echaron para atrás o era falso o algo así, pero no sé. Yo lo hubiera comprado, la verdad. O sea, visto lo visto, con los pocos tablillas de Last Tap TND y esas cosas, yo lo hubiera comprado, incluso por el 30 gemas. O 50, te diría, ¿sabes? O sea, realmente... Bueno, igual 50 son demasiadas, pero por el 30 o 20 o algo así no estaría tan mal. Ya he visto lo visto. Pero bueno, desde el 3 de mayo al 7 de mayo tenemos una nueva temporada de gran parte. A quien le encante gran parte, pues aquí lo tenéis. El día 1 comienza el 3 de mayo a las 7. y acaba el 3 de mayo a la hora del login. Recordamos, como siempre, hacer dos partidas ese mismo día, tanto el mismo día antes, día 3 antes del login, como el propio día después del login, ya que si no, no podrás llegar a las 15 victorias. Lo cual también me parece algo bastante feo porque, no sé, o sea, nunca me gustó esta mecánica que ha hecho aquí Bandai con esta estupidez. En plan, yo creo que el primer día tendría que quedar liberado, por así decirlo, y contar a partir del login, no antes, porque habrá gente que no puede entrar antes del login, por lo que sea. Aquí en España al menos puede coincidir ya que estás trabajando o estudiando, lo que sea, y no puedes. No sé, un poco raro. Pero bueno, siempre se saca a algún momento, supongo. Desde el 29 de abril hasta el 25 de junio se ha anunciado una campaña final para el ANI con distintos eventos que se llevarán a cabo, tanto como cuenta tras el ANI como del propio ANI. Más campañas se llenan añadidas a esta noticia una vez sean anunciadas en fechas posteriores. Lo más interesante es que tenemos multis gratis desde el 7 de mayo hasta el 12 de mayo, 5 días, 5 multis. Así que, pues como dice Adri, asegurados de hacer el login, ¿vale? Pero bueno, nunca lo hago, pero bueno, igual esta vez, si me acuerdo, grabo las multis de cada día y al menos, pues os aviso. Aunque sea el primer día, igual digo, vale, ok, tirad la multi y subo un vídeo rapidito y ya está, para acordaros, para avisaros. Si no, también lo pondré por Twitter. Festival de carnes de Luffy desde el 5 de mayo hasta el 21 de mayo, ganar carnes de estamina, S, carnes de estamina pequeñas, de misiones de Chopperman. Las misiones de Chopperman te pedirán pasar cierto número de veces misiones y con ello podrás conseguir carnes de estamina, que ahí atorarán a recuperar estamina también en nuevo modo de juego, ¿vale? Y bueno, tenemos un barco gusteado nuevo, que es el barco este del Sunny creo que era, y nada, no reduce CCD al máximo, así que perfecto, usadlo para limpiar todo el contenido que podáis, incluso contenido antiguo para la gente que está llegando nueva, porque al final es eso, no reduce los especiales de los personajes al máximo, te da buen buste de hoy así, así que está genial, ¿vale? Cuando meten este tipo de barcos siempre es una hostia para limpiar contenido antiguo. Bueno, y nuevo también, el evento de tortugas nuevo, perfecto, genial, la verdad. Y ahora la tienda de medallas, no he puesto toda la tienda como podéis ver, porque al final es la puta misma mierda de siempre, los Supos, los World Journeys, los World Cruise y todas esas paridas no las meto ya, porque es lo de siempre, haz lo que queráis. Seguridad, es que si queréis comprar, pues las compráis y los especial caras también los he metido un poco por meter, porque al menos los han cambiado, pero un poco lo que queráis, ya lo he dicho muchas veces los Supos que pueden ser mejores en los de Supos y tal. Como están, todos los meses tampoco me rayaría por comprarlo y es más, esta tienda, como muchas veces digo, tampoco me rayaría en comprar a nadie, en concreto, si queréis alguno en concreto, a pesar de lo que yo diga aquí o lo que sea, porque está el aniversario y queráis o no, aunque el aniversario sea una pedazo de mierda hay que tirar porque el aniversario hay un montón de personajes de sugo, ¿vale? O sea, muy personajes tochos y cosas así, los personajes nuevos serán importantes para nuevos eventos, etcétera, etcétera. O sea que yo me esperaría como siempre al aniversario, que quedan 10 días, literalmente ha pasado el tiempo volando y ahí está. Ahora tenemos de Special Characters, no sé si ahí se estaba, pero creo que Perona, Nami, Chopper y las tres unidades estas de, creo que fue de los Super Tipo, no, los Super Tipo fue Nami y Chopper, los otros fueron de Kit, sí, ¿no? Fueron de los Last Up, no me acuerdo qué coño era, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo en qué puto banner vino eso. O sea, recuerdo que la gente me decía, no, pero tira por ellas que serán limitadas y no sé qué, no sé cuánto, y le dije, paso, no quiero gastar más gemas, ya sé qué lo que quería y no sé qué. Pues mira, ahí la tenéis. Son buenas, estas unidades son bastante buenas, tanto la Reiju como la Shiraoshi, como la Rebeca, como el Chopper, como la Nami, son bastante buenos, tanto de Special como de Super, ¿sabes? Muchas de estas unidades incluso, creo que era la Shiraoshi, si no me equivoco, que necesitabas para pasar un albida, el gran boyas de albida, sí o sí, necesitabas a esta unidad en concreto, o sea que está bien. Y bueno, el resto de personajes a mí me molan, ¿vale? Y los que están abajo ya, lo de siempre. Pueden llegar a ser útiles o lo que sea, pero ya son personajes bastante más antiguos. Esto todo, 100 medallas, ilimitado. Ahora tenemos 150 medallas, limitado a 3, solo podéis comprar 3 de cada uno. ¿Alguna de estas unidades es buena? No, prometedlo. A día de hoy, no. Quiero decir, si os hace ilusión comprar, por ejemplo, el Luffy Ace, pues ahí lo tenéis, y ya está. Yo tengo esperanza de que Luffy Ace metan la plus en algún puto momento. Ojalá este mes o el mes que viene, no sé. Es que como están con las pluses de los duales, pues me encantaría ver a esta unidad al final, pero no sé si la van a meter. Pero las 3 unidades son bastante malas y aún así la que más puede destacar de esas 3, pues obviamente sería Big Mom, porque las otras ya... Apague, vámonos. Para ningún contenido vais a sacarle partido. La Big Mom aún menos, aún pues no tiene el gusteo y tal, y tiene el Switch interesante. Puede estar un poco mejor. Pero, que usar, usar, no lo vais a usar. Pasamos a 250 medallas y obviamente el límite de 2. Tenemos a los Soba, que probablemente llega, ya sabéis, un nuevo Sanji ahora por aniversario. Es más, Toei ya ha anunciado que este domingo va a ver la parte final de la pelea de Sanji en el anime, así que es bastante obvio que va a llegar a eso y bastante obvio que obviamente va a meter a Zoro también, cuando ya se ha filtrado tiempo atrás que hay una habilidad nueva que se llama algo de Enma. Si no es Zoro, es Oden. No hay más. Pero bueno, dudo bastante que sea Oden, porque ahora mismo no pincha ni corta en toda la historia. Entonces, pues bueno. Eso además me parece muy divertido, pero tampoco lo vais a usar. Lufitalo Zoro Yuro menos todavía. Y Kaido, si no lo tenéis para limpiar contenido, uff, va de locos. La verdad, muy buena unidad para limpiar modo historia, eventos muy antiguos, eventos actuales ya no tanto, porque ya hay mucho Nao, muchas defensas y paridas del estilo. Entonces, no es tan retable, pero para unidades, para eventos antiguos y así, sí que va de puta madre. O sea que puede estar bien comprarlo para gente que igual lleva unos meses y no la ha salido y no pudo limpiarse todavía el contenido que había, pero no es necesario. O sea, obviamente esta unidad no es necesaria, ni mucho menos. Quiero decir, podéis pasaros cualquier tipo de contenido con las unidades actuales. Igual, sin saber mucho de montar equipos, ¿sabes? Con el Kaido igual lo pones y ya está, pero sin saber mucho de montar equipos también podéis pasarlo bastante fácil. O sea, tampoco rayéis. Pero para mí, los más destacados de los 250 sería Soba Mas y sería Kaido. Y algo así, como ya he dicho antes, tampoco vais a usar ninguno de los dos. Y si usáis alguno, vais a usar más a Soba Mas que ninguno de los otros. Porque Soba Mas que está bastante curioso y puede llegar a encajar con algún equipo. Pero bueno. 400 medallas, como podéis ver, han subido aquí... Bueno, igual no lo sabéis, pero han aumentado el precio de algunos personajes porque según Bandai, como tiene el level limit break, pues no sale a los cojones aumentarlos a 400 medallas cuando estas unidades creo que valían 150, 250 o por ahí. ¿Me parece una buena decisión? Pues no, la verdad. Ya el mes anterior, o hace dos meses o algo así, no sé cuándo fue. Ya estaba en la inflación del tema de las medallas. Bueno, no sé qué decir, la verdad. No me parece buena idea. Tenía que quedar como eran porque al final, yo qué sé, da igual. Da igual, aún así. Aunque estén a 400 medallas, tampoco las vais a comprar. Así que da igual. ¿Qué hay destacable aquí? Yo qué sé. A ver, lo más destacable de aquí. Igual, Sabo, Sugar, Jack para el farmeo de experiencia. El Zoro tampoco está tan mal. La Komurasaki, ya que dije el Jack por el farmeo de experiencia, pues la Komurasaki para el farmeo de Belis. Pero bueno. El King y el Queen. Los más destacables de aquí, para mí, sin Level Limit Break, obviamente. King y Queen, los más destacables. Igual Zoro también. Después, para mí, la otra unidad más interesante, pero es que yo soy fan de esa unidad en el juego, pues Sugar, la verdad. Y el Sabo no está tan mal. Lo que pasa es que solo, creo que si no me recuerdo mal, solo busteaba STRs y Free Spirit y así, clases muy concretas. Y, pues bueno, tenía el tema del busteo de tipo. Busteo de cadena y así, pero bueno. Puedo llegar a sacar el partido en algún momento. Pero los más destacables, King, Queen y Sugar y Zoro. Y Zoro, nada más, ¿vale? El resto de unidades, pues, o depende del Level Limit Break o algo así. Hay que tener en cuenta que la Sugar tiene plus, la Sugar tiene Level Limit Break también, pero bueno, con el plus mejora bastante. Sí que lo que me jodió con Sugar con el Level Limit Break, que es que, gracias al level, pues, cambia todo tipo de orbes. No, no sé si todo tipo de orbes, o cambia todos los orbes a secas, pero sin incluir block, a orbes favorables. Entonces está bastante bien. Pero bueno, King y Queen podéis sacarle partido. De vez en cuando. Es más, en el evento actual, que justo están busteados, pues ahí lo tenéis. Que no es tan mal, pero tampoco el compraría. Y 600 medallas. Tenemos a la Bazofia, a Sasaki y al buenardo de Kit. Sasaki, pues eso. ¿Bazofia? No sé que no me gustara. O sea, los Tobirope son los dos TND. Los Tobirope TND me parecieron una basura en general, y creo que la más destacable tal vez era Black Maria. Pero el resto funcionaba muy raro, porque todos, bueno, todos funcionaban raro, porque funcionaban en base a colores y cosas del estilo, y son, no sé, unas movidas extrañísimas que en su día no funcionaron, y pasaron dos días menos todavía, y ya está. Y Kit, muy bueno, para el PvP va de puta madre, y para limpiarse el Grunk y otro Gambollas va de puta madre. Si no lo tenéis, pues es buena unidad, la verdad. No está nada mal, a mí me gustaría, y estoy tentado también a comprarla, pero como ya he dicho antes, voy a esperar a Lani, y a ver si ahí me sale, y ya digo, bueno, igual la compro, igual no la compro. Y ya está. Es mucha, son muchas medallas, hay que tenerlo en cuenta. Son muchas tiradas. Entonces, bueno, de nuevo, no necesitáis ninguna de estas unidades, ninguna, para basarte en nada, por lo general, porque es eso, ha coincidido ahora que el evento nuevo de puntos, pues está busteado King y Queen, entonces ha coincidido que son útiles en el evento, pero no lo necesitas para pasarte el evento como tal, hay infinitos combos, infinitas cosas, por lo general, realmente no lo vais a sacar partido ahora mismo. Y quería comentar algunas cosas sobre el aniversario, pero mejor lo dejo para cuando se sepan un poco más los steps y algo así, porque en principio se rumorea que la unidad que todos queremos y tal, para los que leen el manga y ya saben, spoilers y cosas así, pues llegarían dos, tres meses después del aniversario, entonces habrá que tener cuidado también con el aniversario, ¿vale? Obviamente, hay que tirar, yo siempre voy a mantener que hay que tirar un aniversario, un new year y cosas así, hay que tirar sí o sí, o sea, por las unidades en principio van a ser buenas, busteadas y tal, pero después habrá que ver cuánta cantidad de gemas es recomendable tirar, por este, va a ser una puta mierda, pero bueno, habrá algún step más o menos decente que digas, vale, pues al menos X gemas, está bien este step, me quedo aquí y ya está. Pero bueno, será mejor hablarlo el paso de los días, que en principio, finales de esta semana, a principios de la que viene, ya se empezarán a saber más cosas sobre las nuevas unidades y se sabrá un poco más todo lo que va a llegar, bueno, todo, entre grandes comillas, me refiero a unidades, más que eventos, pero bueno, a ver qué pasa, ya iré comentando todo en el canal, así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.